Es un día importante porque vamos a presentar después de muchos años, después de tener una escuela de patinaje con más de 100 niños. Bueno, primero os voy a presentar, David, es el monitor de las escuelas del ayuntamiento, monitor del club de patinaje de aquí, que hoy estamos presentando de Gondomar, y el presidente también del club. Entonces, bueno, la tradición en Gondomar con el patinaje lleva ya desde hace muchos años, tenemos más de 100 niños en las escuelas municipales, y por fin alguien se ha decidido a montar un club de patinaje aquí en Gondomar. El club se inició en diciembre, son todos niñas que ya sabían patinar, todas pertenecen a primera categoría, decidimos formar el club porque teníamos como un objetivo común, nos gusta a todos entrenar, entrenar mucho y dedicarnos en cuerpo y alma a este deporte, y tuvimos la oportunidad de hacerlo aquí en Donas, y poco más, las niñas están todas en primera categoría, el campeonato que se va a hacer el sábado es de segunda categoría, que va a participar Sosé, que intentaremos que coja el ascenso a primera categoría, y después lo que intentamos es dar el máximo cada uno hasta donde pueda llegar, pues si las que pueden llegar hasta el gallego, hasta el gallego, las que intentar llegar al nacional, y después alguna competición internacional. Pues después el domingo tenemos también la exhibición con las escuelas municipales, que están invitados también aquí, conjunto con el club, solo una exhibición para que los padres también vean que hay otro patinaje más que el de las escuelas, que es como un poco de una forma más lúdica, es donde se inician los niños en esta modalidad, pero después así pueden ver que si se dedican más profesionalmente, pues que, bueno, que hay otro patinaje más. La gente que está con nosotros, la gran mayoría ya compitió en campeonatos nacionales, y después hay gente como Miriam, que quedó campeona en la Copa Europa, y su campeona, y varias veces campeona de España, después está Alba también, que fue a la Copa Europa, y quedó cuarta, y... ¿quién está allí? Después, bueno, Irene también entró nueva, está en primera categoría, a ver si este año empieza a competir, y después nada más. Bueno, un poco tengo que decir, la verdad es que, bueno, hay un montón de años que Gondomar participa en un tema de patinarse, que es la escuela municipal, e incluso lembro a mis fillos que también participaron en un patinarse, tanto a nena como a nena, lo que pasa es que, bueno, mucha gente va a ir dinsando, o muchos aguantan, muchos años, otros va a ir dinsando, la verdad es que hay un tema de continuidade, pero bueno, eso es lo que deciden los rapaces. Después, o ano pasado, fue cuando trasladamos a escuela a Diputación, bueno, buscamos a colaboración da Diputación, que en otros sitios ten este tema, y nos apuntamos con eles, y esto es un paso más, ¿no?, o hacer o club de patinarse, es un paso más. A verdad es que nos gusta, Gondomar creo que ten una tradición, pues, de... yo no sé cuántos anos, pero muitísimos anos. Lembrame de estar en Cangas, en Moaña, alí no pabellón, en Pansón, con un montón de rapaces, cuando fan esa festa de final de curso, alí con todos los rapaces, as nais, alí, facéndoles esa merenda, que van ahí arriba en Bayona, alí, a... bueno, a Chanda Lagón, me parece que, a facer la festa y tal, la verdad es que a patinarse ten una tradición importante en Gondomar. E bueno, esto es un paso más, y una cosa que funciona ben, un poco, no sé qué pretendemos, es que lo que funcione ben, pues, deis a o estar, y si podes que funcione mellor, pues, ainda mellor. ¡Gracias! 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 Una prueba, un segundito. Vale, mallao. Oye, hay un militar que tenéis ahí. Ahí hay un militar, ¿no? Quítale las manos. Yo qué sé. Venga. Uno, dos y tres. Sonrisa. ¡Preparados! ¡Listos! 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 ¡Preparados! ¡Listos! ¡Otra más! Una sorpresa ahí. ¡Listos! ¡Ya! Perfecto, guapísima. Gracias.